Hola, ¿qué tal a todos los humanos que están en su casa y a todos los animales que están en la calle? Sí, porque el mundo es de los animales. Ellos están en la calle. Ellos ahora mandan. De hecho, mi gata Latofi llegó anoche a las 4 de la mañana, rajacurá, y cantando ¡Pero sigo siendo el rey! Las veredas, las calles, son de los animales. Y bueno, y también bien animal la gente que sale en cuarentena a la calle. ¿Te has puesto a pensar qué animal serías tú? Yo ya sé cuál sería. Con todo esto que está pasando, y cuando ya han transcurrido más de 2.000 años, la enseñanza que deberíamos haber aprendido no era la que nos dejó Jesús, sino esa que nos dejó Poncio Pilatos. Algo que parece que hicimos mal siempre fue lavarnos las manos, y tuvimos que aprender a hacerlo. Y la técnica es cantar dos veces el cumpleaños feliz mientras nos refregamos bien la mano. ¿Qué queda para después? ¿Para la próxima pandemia vamos a tener que aprender a lavarnos el poto cantando las maninitas? Y para cerrar, la recomendación es, no sálgas de la casa. Y si vas a salir, ponte la mascarilla. Ahora la Organización Mundial de la Salud dice que es importante salir con mascarilla, no solo por tu salud, sino porque así te tapáis la cara por fuera. ¡Novembre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!